Hola mis queridos amigos de las criptomonedas y de la historia de las nft como están CriptoNFT te saluda y te trae esta nueva página en la cual vamos a ganar dinero super rápido, super sencillo, super fácil realizando encuestas, tareas, descargando aplicaciones viendo videos, etc, etc, aquí está la interfaz de la página y les recomiendo mucho la parte de offertoro ya que esa parte están para descargar aplicaciones y dan muchísima experiencia, muchísimos puntos, así que les recomiendo muchísimo, el link del registro dejaré en la descripción del video para que puedan empezar, si utilizan mi link van a empezar con 5.000 de experiencias que son aproximadamente 50 centavos, para el mínimo de retiro necesitaremos 50.000 de experiencia que son 10.000 de experiencia por cada dólar, en este caso 50.000 serían 5 dólares amigos para retirar ya sea Paypal, Bitcoin, Litecoin, etc, etc ustedes eligen a que método retirar y les enseño esta página por si quieren trabajarla ya que en mi país las encuestas no sirven, pero a ustedes puede servirles también la parte de videos, aquí donde dice HiDewoutTV, ahí podemos ver videos, también tenemos ofertas, tareas, encuestas, como dice videos ofertas y como se dice, cuestionarios o encuestas aquí en la pestaña de opciones podemos ver el coso explore, engage, earn, en donde dice reading, como ven yo empecé con 5.000 de experiencia porque utilice el link de una persona y en reading aquí vamos a poder canjear nuestros puntos por Paypal, Bitcoin también podemos cargar nuestra tarjeta prepa, vamos a darle a Paypal ya que la mayoría usa Paypal, como les dije 50.000 de experiencia son 5 dólares y en Bitcoin también 100.000 de experiencia son 10 dólares por cada 10.000 son 1 dólar amigos así que aprovechen esta página que está pagando y les dejo para que trabajen donde dice earn vamos a ir a earn y nos va a aparecer la pestaña esta si queremos ir a encuestas, podemos ir aquí esperamos a que carguen esperamos a que carguen amigos y aquí tenemos una serie de tareas como ven, este por ejemplo nos da 128.100 de experiencia que serían aproximadamente unos 12 dólares con 80 centavos 81 centavos para ser exactos y así si realizan estas tareas ya tendrían el mínimo de retiro súper rápido como les dije esta página está pagando muchísimo así que aprovechen amigos el link de registro dejaré en la descripción del vídeo para que puedan aprovecharla y bye bye, hasta el próximo vídeo